Hola, hola, estamos en un video más aquí con el mero, mero, mero de la casa, no sé qué, cocinando, aquí está el chef, así que nos vamos a ir, aquí está el vecino, este es el vecino, el cuidandero que se pone en la puerta de la casa, aquí está, saluditos allí a toda la gente, personas, todos países, de república de Guatemala, nuestra hermana república de Guatemala, bendiciones a todos, aquí estamos cocinando, es que ahora usted es el don Marixo, no, el detalle es que como nosotros hemos sacado cursos de supervivencia, entonces a nosotros le damos una emisión, que con un fósforo encender un fuego, y la respuesta es que ustedes no lo enciendan, bien, con gasolina, oiga, para cocinar, ahora le toca cocinar, el militar, firme, firme, ya murió, sí, ya murió, ay, mero, Ani a jalar el pelo, saludar a todos, en especial a Ani, Ronald, gracias por ese cariño, Don Kuni me dijo ahora, no, 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 no se puede, este, o sea, lo que a mí me gusta es, es eso, o sea, el cariño que los han tenido, gracias por todo el amor que los tienen, el cariño, a todos los suscriptores, ¿verdad? Gracias por estar apoyando a Kenia ahí, y gracias por estar viendo ahí los videos, que no habíamos salido, porque, bueno, ahí el travieso dijo que yo me había venido para otro proyecto, Bueno, entonces, sí, es cierto, los hipotes, los muchachos, Papacolocho, Ernesto, está ocupado, ahorita se mueve los balcones, entonces, y el agua se venía, pues ahí estábamos construyéndole, o armándole el techo a Ani, digo, entonces, este, ellos tenían necesidad también, bueno, entonces, yo les dije que me iba a venir, porque, por esa situación, por eso, es que yo no salgo ya en el video de los traviesos, porque, ahorita, pues, no le podemos ir a lavar ahí, porque, ahí no lo toca a nosotros. Sí, pues, porque mi tía Neide está ahí, que, no tiene el techo en su casita, y, pues, ya está cerca el invierno. Ya le puso la mitad de lámina, sí, ya le puso la mitad de lámina, ya, pues, gracias a Dios, ya la mitad de la casa, pues, ya la pueden habitar, porque ellos estaban durmiendo en una galerita, y toda, no bien hecha, pues, porque sí hacen las cosas de la carrera, sí. Así que ahí hemos estado trabajando siempre, en acción, siempre dando el todo por el todo, por nosotros y por las demás personas, que es un, que es algo apremiante para nosotros también trabajarles, a las personas, porque las personas se sientan agradecidas, y satisfechas del trabajo, decirles gracias a todos, por, por, por todo, por ver los videos, ¿verdad? Y ahí estamos siempre en acción, tarde o temprano vamos a ir de vuelta a trabajar, donde vos. Ajá, para que le dé cincuenta vueltas a la pierna. Ah, sí, a la pierna. No, ahí al hierro. No, mi vida, me está saliendo. Ah, pues, no, lo vamos a llevar a la playa. No, pero esto va a ser los frijoles, mira. Ah, vaya, Annie. Los frijoles le asan a uno, güey. Lani le agarra dolor, dice, los frijoles. Por eso aquí va a sufrir. Dolor. Dolor, desde que le agarra. Ah, pero aquí en mi casa son los frijoles, va a comer, porque es lo único que tenemos. Vaya. Ajá, así es que que se prepare bien. Dígale que... De ahí tiene que traer una maleta. Ajá, que no, que se prepare con la medicina que le puede explicar el olor, porque sí. Estamos, este, solo frijolitos. Frijolitos y frijolitos, eso es la mente de uno. Solo hay las parrilladas de frijoles. Ajá, aquí le vamos a hacer una parrillada, pero de frijoles. Asado. Frijoles asado. Así es que hoy vamos con algo. Estamos cocinando mutas. Mutas. Sí, mutas estamos cocinando ahorita. Vamos a San Cocharros. Por lo que se acuerdan, ¿verdad? Y también saluditos a Emanuel ahí, a su esposa Maritza García. Saluditos a mi hermana ahí, a mi hermana Violeta Sosa. Ahí estamos siguiendo sus videos. Suscríbanse, suscríbanse también al canal de Violeta Sosa, ¿verdad? Ahí hay buenas reflexiones que ella, gracias a Dios, ¿verdad? Porque no somos nosotros, sino es que Dios es el que le da la sabiduría. Y ella pone, pues, ahí unos bonitas reflexiones para nuestra vida. A veces estamos tristes, atribulados. A veces lo sentimos, a veces que ya no tenemos fuerza. Pues, ahí pueden encontrarlos, ¿verdad? También a nuestra hermana, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Cómo se llama la hermana? Betileo. Betileo. Betileo también. Saluditos ahí, a todos, a todos en general, porque si buscamos nombres, pues, no me los acuerdo de todos, pero más o menos de los que me acuerdo. Pero todos en general, que Dios les bendiga, que se cuiden y que aquí estamos siempre. Miren, aquí están las mutas. Va, aquí están las mutas. Ah, pues, ¿no? Como si vienen en el tiempo de las mutas, no va a sufrir la ano. No va a sufrir, va. Ajá, mutas. No, pero a mí no le gustan. Ah, pues, sí, eso. Porque el colochón no le gustan. El colochón fracaso. No, no le gusta el colochón. Miren, aquí están las mutas, para que se recuerden los hermanos salvadoreños, ¿verdad? Que se han ido de aquí. Hay gente que se ha ido de aquí y no se acuerda de nada, ¿eh? Mira los frijoles. Que comían frijoles. No, este, fíjate de que, bueno, yo, este, le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque siempre hay personas que son así, va, como te vuelvo a repetir, que no son orgullosos, va. Porque fíjate que, o no, o no han sido personas sufridas, quizás, porque hay muchas personas de que hacen de menos a los demás, va. Pero son personas que tal vez no han sido sufridas aquí, porque nosotros, este, bueno, nosotros hemos sufrido bastante, va. Bueno, cuando estábamos chiquitos con mis papás, a ellos, este, nosotros muchas veces no comíamos lo que ahora, verdad, bastantes lo tienen. Pero sí hay personas de que sí se acuerdan, se van a acordar de las mutas. Pero hay gente que se va yendo a veces dos meses o tres meses y ya no se acuerdan ya, ni que comían punche. Pero... O sea, que vos estás, o sea, usted está pensando en aquella que vino de trabajar de San Salvador, y cuando vio los chumpes y los chumpes, dije que le digo a la mamá, mamá, uy, ¿qué es eso, los animales? Dije que ya una quincena había trabajado en San Salvador y ya no conocía a los cerdos ni los chumpes. No, y si hay gente que es así, que se hacen orgullosos, porque son orgullosos, porque a veces hay personas de que se sienten mal, de que a veces, este, son personas de que sí, quizás porque tienen manera, se sienten mal, de que a veces no los saludan ni nada, pero cuando ellos encuentran a una persona que a veces no tiene manera, pero ni saludan y los hacen de menos, creo que es correcto. Pero digo yo, a veces, tal vez, este, uno los saluda a ellos o a veces ni le contestan a uno. O si uno no saluda, también lo critican, mamá. Pero digo yo, este, Dios, no anda viendo eso de que porque yo soy negra me va a hacer de menos, ¿no? Dios por todos es así, va. Seguro. No porque yo sea... Seguro, ese chico. Seguro. Porque yo soy prieta, vos me vas a hacer de menos. Mire, ve, Ronald dice que... ¿Qué dice mi sobrina? Que, o sea, él pregunta que si Kuni dice, ¿por qué le dicen Kuni? Entonces yo le explicaba a él que él, que el Kuni a veces, mamá, donde usted, él hablaba de bastante dinero, va. Entonces como yo a veces cuando lo molesto le digo tal cosa. Y entonces dice, no, hambre muy poquito. Entonces él, un día yo hablando así, estábamos bromeando con, con ánimo. Entonces yo le digo, está bueno Kuni, le digo, ¿y quién es Kuni? Dije, por eso él dice, ahora solo díganme Don Kuni. Que al venir a El Salvador, le digo que lo vamos a presentar. Sí. El tocayo. El tocayo, gente. Bueno, aquí está Don Marixa y Niña Marixa. No, vos, porque me da lástima, le voy a ayudar aquí a... No, ve, lástima no. No, ve, o no, creo que va a tener lástima. Ah, porque le da lástima que es que me las pestañas. Ah, porque ahí voy a dejar de fuego. No, ve, ya ni tengo ya. Ya me las quemé con el aparato de soldado. Ya no sirven ya. Pestañas postizas. No, 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 no. Ah, de verdad. Y mira, saluditos para... para una familia que está allá en Virginia que hace poco se suscribieron y miran tus videos y ahí nos miran pues ella va a saber quién es le mando un saludito y decirle que la quiero mucho y que le doy gracias a Dios porque ella siempre está ahí pendiente de mí y que le agradezco de todo corazón y así que Dios nos los bendiga a ellos ahí también a la hermana Patty que Dios nos la guarde donde quiera que ella ande y hacía su trabajo que Dios bendiga a sus hijos, a su familia y ahí ella a veces mira los videos también pues que muchas gracias ahí por verse suscribido y que miran los videos tuyos porque yo les conté entonces se suscribieron ahí para vernos y este ahí también a mi familia ellos van a ver el video ahí ellos van a saber de quién estoy hablando y van a decir que somos nosotros así es, muchísimas gracias por haberse suscribido a nuestro canal bueno, ahí en unos comentarios dicen suscrito, no suscribido y en algunos otros canales cuando decían suscribir cuando decían suscrito tenían que decir suscribido y ahí a veces uno va ajá entonces ah, seiga lo que seiga Dios caiga lo que caiga este demonio tiene que salir que no lo digan a uno va pero que no lo hagan verdad porque hay gente que se cree más que uno va pero si Dios les agradece de todo corazón porque si hay personas de que lo hacen con buenas intenciones de que lo esas sugerencias piensa que no hay que son sugerencias ajá son sugerencias pero hay gente que no es así que como que lo hacen de menos va porque hay gente que es así esas son constructivas porque nos ayudan a mejorarlas pero hay unas que son destructivas ajá hay personas que si les cree que lo hacen con buenas intenciones y se les agradece verdad pero hay personas que no este no así porque no pues yo la verdad las cosas hablando de eso o sea o sea destructiva constructiva o sea sirve para todo porque imagínate un error va digamos dice un filósofo que si no aprendes de tus errores nunca vas a aprender de nada entonces eso es lo que nosotros debemos de tener que nosotros de nuestros errores y cometemos errores y otros los dicen pues de ahí vamos aprendiendo a veces hay niños que se equivocan en algo es un niño y a veces nosotros lo que hacemos un niño no va a tener el entendimiento de uno en eso me refiero yo también y a veces nosotros hacemos así y un niño no tiene la misma capacidad de una gente adulta pero si yo como les digo a mi no me hacen daño ya los comentarios malos ya porque yo ya me dijeron que chiste mejor en vez de así va porque usted no le ponga atención a los comentarios así es así es que nos vemos nos vamos de este video miren ya se hizo ya están hirviendo mutas zancuchadas a veces las hace guisadas si pero estas solo van a ir zancuchadas así es que nos vemos bendiciones para todos regálenme like y sobre todo síganos apoyando con los anuncios así es que nos vemos y y y y y y y